Hola familia de la revista Bea, yo soy Lucas Arnao y ellos son... Papapa Pasa Bordo y estamos en el lanzamiento de nuestra nueva canción La Interesada que ya está disponible en todas las plataformas, a que la escuchen, la dediquen y la hagan parte de su vida La Interesada la escribí yo y desde que la escribí sentí que tenía que llamar a Pasa Bordo por varias razones, por una porque es una canción muy divertida y ellos son muy buenos haciendo ese tipo de canciones y además porque nos la debíamos, nos debíamos esta colaboración hace mucho tiempo y ya era hora, los dos proyectos se encontraron en el Regional Pop y la verdad es que estamos muy contentos los dos proyectos en ese género entonces decidimos juntarnos ya que estamos haciendo lo mismo y reventarla con la Interesada Bueno, primero que todo la canción nos gustó mucho desde que la escuchamos nosotros la verdad somos muy honestos Gabo y yo a la hora de que nos mandan muchas canciones y como nosotros también somos autores, nosotros pues somos un poquito digamos exigentes con las canciones porque nosotros nos montamos en una canción que no nos gusta y que no tengamos como el feeling pero esta canción inmediatamente nos conectó desde que nos la mostraron obviamente también hemos sido muy admiradores de la música de Lucas tenemos muchas cosas en común en nuestra carrera, digamos que hay una generación que creció con nuestra música entonces la canción particularmente nos llamó mucho la atención y nosotros le agregamos el título que es una de las cosas más digamos curiosas y originales de la canción el ponerle la Interesada, lo que le agrega Gabo también en la producción que ponerle la tuba a la canción y nosotros con nuestras voces también dándole como ese toque, creo que hacemos que la canción quedara fresca y quedara muy comercial Sí, yo creo que es una sinergia muy bacana porque nos debíamos esta canción desde hace muchos años nos conocemos muy buenos amigos pero yo creo que en este momento de la carrera de ambos artistas estamos en una madurez muy bacana, muy increíble y pues estamos haciendo pop regional, dándole ese toque al pop con estos elementos colombianos y regionales que le estamos dando para que la música internacional y nuestro pop siga evolucionando y pues yo creo que lo que le estamos dando es esas voces pop, siempre nos han caracterizado nunca dejamos el pop de ninguna manera, pero de cierta manera el regional lo llevamos en la sangre nosotros somos de Medellín, siempre hemos escuchado Huascas, Carrileras, Julio Jaramillo y también nos gusta mucho la música regional, así que siento que es una canción internacional muy interesante y que va a poner a la música popular regional en otro nivel Bueno, este video lo dirigió Juan Carlos Beltrán, que es uno de los grandes directores cineastas en Colombia y yo simplemente le dejé volar su imaginación, yo le dije, hágale hermano, sóyesela él me dijo, déjame yo cojo esta canción y le doy la vuelta en el video y él se inventó una historia muy bacana que es una pelada que va a un concierto y se enamora de Lucas y se interesa en Lucas más que se enamora y se interesa en Lucas y yo me doy cuenta que es una interesada y la descarto y como ella ve que yo la descarte pues entonces se interesa en Pasabordo y se va con los de Pasabordo Bueno, la canción de por si es muy original porque tiene chanteo por ejemplo que es muy raro escuchar en una canción regional chanteo, entonces por eso como que la base de la canción obviamente es el pop y nosotros con nuestras voces en la hora de hacer el chanteo, de hacer el coro de hacer lo que llamamos en la música como los highlights que somos como que la canción la tiramos de arriba desde el principio hasta el final y vamos hablando encima de la canción y le ponemos cositas como jocosas, frasecitas, la marcada al final, la canción al... exacto, los elementos urbanos al final la canción dice muy bonita pero muy interesada, como un dicho pues como paisa entonces como que yo creo que es una mezcla perfecta entre Lucas, Gabo, Jonathan, nos fusionamos muy bien y creo que cada uno le da ese toque especial a la canción para que quedara así con tantos elementos las voces pop de los tres pero también tiene esa parte divertida, cierto, entonces es una canción que claramente puede sonar en una discoteca o puede sonar en una fonda o puede sonar en una cantina o puede sonar en el carro a todo volumen o la puedes escuchar entrenando a toda, entonces como que es una canción que es para todos los momentos para tomarte un trago, para dedicarle a una mujer que lo tenga uno decepcionado entonces es una canción de verdad que te sube la vibra desde que la empiezas a escuchar Yo creo que cada quien tenía un momento en la carrera y pues nos juntamos en el mejor momento y pues una experiencia muy bacana, parce, después de haber hecho esta canción fue que nos fuimos para el 12 de octubre y al final parce, nos fuimos para la calle en un auto hermoso que aparece pues en el video y pues todo el mundo del barrio se acercó, ya al final pues era algo increíble pues ahí un cordón de gente y pues me pareció muy bacano porque realmente esta música es para el pueblo, esta música es para el popular, esta música es para... precisamente para acercarnos al pueblo, es cierto, entonces siento que el director nos puso a actuar brutal con la actriz que pusimos que es Paola Usme, que es increíble otra experiencia muy bacana es que yo siempre quería ver a Lucas Arnavo con su traje siempre desde que tengo razón de ser, desde que éramos fans pues ya lo veía con su traje entonces me pareció muy bacano que él utilizara de nuevo este elemento Regresar a eso Exacto, y siento que es muy bacano porque ya es muy original, ya es algo que nosotros transmitimos no de querer pegar sino ya desde que lo llevamos en las venas, cierto Es claro, de hecho ayer abrimos por primera vez la canción en el Movistar Arena, en Arte para Sanar y estamos planeando pronto una gira juntos con los amigos de Pasabordo y algunos otros invitados para hacer una gira de pop regional bien interesante por Colombia y poder llevar este género lo más alto posible Pronto el 26 de mayo sale la siguiente canción, una canción con un feed muy bacano que no les puedo decir todavía quienes van a dañar la noticia, pero un feed muy bonito también y nada, este año vienen muchísimas canciones, yo creo que vamos a estar lanzando unas 8 canciones más durante el año así que nada, lo que viene es música y mucha alegría Bueno, nosotros estamos terminando nuestro álbum, se llama Sírvalo Sírvalo la verdad llevamos más de un año trabajando en este proyecto, son más o menos unas 17 canciones va a estar dividido el álbum en dos partes, uno que es más como regional o popular colombiano más canciones de cantinas y como tipo ya para qué, que fueron las canciones que nos hicieron conocer hace algunos años y otro es un poquitico más internacional, el álbum lo dividimos en dos, vienen varias colaboraciones acabamos de grabar con Jason Jiménez, una canción tremenda que estará saliendo próximamente con Alzate también acabamos de grabar otra canción, tenemos una canción con Pipe, bueno guardada hace por ahí dos años, que nada que sale por la agenda de Pipe, por lanzamientos que se nos han cruzado y bueno, otras colaboraciones por ahí que se vienen, pero más que todo la concentración es en Sírvalo Sírvalo que es nuestro grito de batalla y el título del álbum que viene, ah bueno y viene un proyecto que se llama Clásicos pa' tomar chorrito, que Gabo les va a profundizar en el tema bueno, para la revista, vean bueno, muchachos, vienen Clásicos pa' tomar chorritos, tuvimos seis canciones de los mejores clásicos de Pasa Bordo como El Besito, Quisiera, Ya Para Qué, Aguardiente, entre otras que no recuerdo Cantinero Cantinero y pues le hicimos este homenaje a estas canciones que son los clásicos y la pasamos a un pub regional mucho más bacano con nuestra banda ya en vivo completamente, es como nuestro primer DVD, nuestro primer en vivo como tal y pues bueno, va a salir más o menos en un mes cierto Johnny, así que Clásicos pa' tomar chorrito con las mejores canciones de Pasa Bordo Ojalá te enamores de alguien que te quiera dar todas las flores y que no te garantice los millones que buscabas junto a mí fingiendo amores ojalá lo perdones cada vez que te dedique mis canciones si no te llevo a Dubai de vacaciones el amor no está en la bolsa de valores ojalá te enamores oiga, muy bonita pero muy interesada ya ya bueno 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 ya